El Pecador Respeten el trabajo, culeros Hacen al mortal, con un estilo sin igual Escupiendo el mal, cual fue el wey que metió la sal No alimites como María Fatal Una daga en tu sien, que tal, si, borrando tu mental El padrino de padrinos, cruza caminos Con siete signos, malignos, otra vez le hicimos Soy un miembro de la brigada Y ese perro que ladra, por aquí se lo lleva la chingada Yo supe de dolor desde la infancia Por eso les advierto, cabrones mejor guarden su distancia De Los Angelinos a Santa Catarina Despertamos con el químador y medicina El rey de la rima permanece en la cima La luna ha muerto pero el sol todavía brilla El pecador sigue haciendo un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Esto es palos de mi bando, bolas de malandro Seguimos conectando en grande Esto es palos de mi bando, bolas de malandro Seguimos haciendo un desmadre Vamos, ahora toca el turno del tirano El cartel de Santa ya se conectó con el señor Navarro Un puro mexicano de los chingones, en el mundo del rap arrasando como ciclones El que lo dude que se aviente, el que se mete conmigo desaparece para siempre Por este lado no andamos con pendejadas ni busques batalla Porque ya la tengo ganada, pinta tu raya, trágate toda la pinche envidia que traes Pa' llegar lejos aquí debes mantenerte real, si no te caes a la verga para que aprendas Está difícil que alguien pueda quitarnos la rienda, y que venga lo que tenga no hay miedo Este vato no conoce la palabra miedo, díganme que quieren hacer Si solo controla los dedos yo los hago desaparecer Esto es palos de mi bando, bola de malandro, seguimos conectando en grande Esto es palos de mi bando, bola de malandro, seguimos haciendo un desmadre Esto es palos de mi bando, bola de malandro, seguimos conectando en grande Esto es palos de mi bando, bola de malandro, seguimos haciendo un desmadre Ando dejando pandos a dos, tres changos Y es que me cotizo en lo que peso El del verso rezo siempre trae con queso Súbele a la Grey World de esa pendeja exceso Que me mantengo de eso y sigo tirando crema Son varias docenas de rimas obscenas Que queman tantas temas Con la vieja escuela haciendo conexión De santa a los malandros y de ley el pecador Rola el tabacón, dale el fuego a la greña Que los de Santa Catarina con su rata enseñan Y a boca cerrada nunca se le caen las muelas Así que prueba otro trago de amargura Que lo nuestro te emborracha pero no te va a dar cruda Te da temperatura pero no te pone enfermo Mírame lo traje del infierno Esto es palos de mi bando, bola de malandro Seguimos conectando en grande Esto es palos de mi bando, bola de malandro Seguimos haciendo un desmadre Esto es palos de mi bando, bola de malandro Seguimos conectando en grande Esto es palos de mi bando, bola de malandro Seguimos haciendo un desmadre Si, lo que empezó como un sueño de malandro de esquina Hoy lo veo hecho realidad frente a mis bocinas Mister Sinful, DHA, El Babo Pa' todos lados que vamos, ya lo tenemos controlado Guacha, desde México compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!